Yo pique la razón Somos monstruos gobernados con un pasadero del mundo En el mundo en el que seguimos el impulso natural Sin que no es nacional Que no es realmente aquello que nos hace responder Fuera de todo el raconcillo Nuestra conducta muta propagando más que lo mismo En el mundo en la sincura lo que somos Somos lo que producimos Más de la degradación resumiendo al caníbalismo Eres la apariencia de mi reje con sinismo Es un comportamiento escorial y ángel descurtido Impropia normalidad de la vida que ha destruido Con su supuesto progreso El único objetivo va a apropiarse de la guerra Pensando en hacer ser rico Esa es estimulación por sexta Si somos adictos Dependientes del hedor que no es o chique Las obstancias necesarias para ser más terroríficos Y sinistros bien soñados Con una locura propia Entre un hostilista La venta de animales mal formados Los pagadores del miedo Y su mayor aliado Vamos a ver si lo entienden Los jueves son los monstruos Están desproporcionales, colosales de por pies Inimaginables, camufladas en cada cero Y sincera encontrarle su lado más oscuro El puto fue el mejor deportador de la energía Mala que causa desastre Averrazón, traca, estante, que cuentas y ventanas Al diablo se abre, acionando en ese freno Ya no frenas a que arde El maldito descontrola, perdición, es contable Obvive la infección, que el ser humano es parcial En su redonda cárcel, una cámara de gas El más tóxico y naláble El maldito es maldito, hace experimentos Nosotros que le hacemos parte Tratando de descifrar ¿Qué tal monstruo nos hace? 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 El sucio es mic El sucio es mic, muchacho, las buenas La recandera produce La recandera produce La recandera produce